¿Asombrada por un bebé que duerme toda la noche y que casi no conoce del llanto? ¿Y que comienza a decir su primera palabra, o bueno, sílaba, desde las cinco semanas de nacido? Pues no te estoy hablando del bebé de Superman, estoy hablando de tu futuro bebé. Todas estas maravillas son el resultado de una estimulación prenatal. ¿Qué es una estimulación prenatal? Simplemente son diferentes estímulos por medio del sonido, de la luz, de las vibraciones, del tacto que se tiene con el bebé antes de nacer. El bebé comienza a reconocer y a responder a todos estos estímulos desde las ocho semanas de gestación. Así es que puedes comenzar a realizar la estimulación prenatal desde muchísimo antes de estas ocho semanas, ya que ellos están percibiendo, más no respondiendo, desde que tú te enteras que estás embarazada. La estimulación prenatal ayuda a la activación de las neuronas y la conexión entre sí mismas. Los científicos han comprobado que entre más neuronas estén conectadas unas entre sí, mayor va a ser la agilidad del bebé para aprender y desarrollar el sistema motriz, el sistema físico, el sensorial y el mental. Así es que qué mejor que empezar una estimulación temprana. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo, es platicar con él todos los días como si fuera una personita que está afuera alrededor de nosotros, contarle cuentos, rimas, canciones, describirle el entorno. Hay muchas técnicas que son divertidas como jugar con una linterna alrededor de la barriguita o la actividad que tenemos el día de hoy es el teléfono de papá. ¿Qué vamos a necesitar? Dos embudos, uno más grande que el otro. Este va a ser para ponerlo en la barriguita y este para que papá hable así. Y una manguera que vamos a utilizar para conectarlo. Las tijeras y materiales resueltos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a que mida aproximadamente un metro, de un hombro a la mitad del otro brazo, casi siempre es un metro. Cortamos. Estamos haciendo un teléfono como los de antes. Así lo apretamos bien, bien, bien apretado para que no se salgan esas vibraciones de la voz de papá. Aparte que las voces de papá tienen mucha resonancia y a los bebés les fascina eso. Ya verás cómo se va a poner a patear de felicidad. Súper sencillo y una estimulación muy buena para hacer una relación más estrecha entre el papá y el bebé. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, hijo? ¿Estás despierto? Tomás. Tomás. Tomás.